Operación Sonrisa inicia con buenas noticias, realizando su primera misión de este año 2020, misión número 80 para niños y adultos con labio y paladar hendido. Dicha evaluación será el próximo viernes 28 y sábado 29 de febrero en las instalaciones del Hospital San Felipe, desde las 7 de la mañana. Ya son muchas vidas las que han cambiado, tal es el caso de la pequeña Emma y su madre que nos comparte. Me cambiaron la vida, la verdad, la vida de mi bebé. Operación Sonrisa es una labor que hacen que nunca se la voy a poder pagar. Usted sabe, usted es madre y sabe como mamá lo difícil que es, el impacto que es recibir una noticia de estas. Es difícil, sé que es difícil, pero con la ayuda de Dios y con las nobles personas que trabajan en Operación Sonrisa, todo se juega. Tal obra de amor no sería posible sin el apoyo incondicional de sus patrocinadores. Banco Atlántida, Loto, Grupo Flores y mucho más. Realmente que nos sentimos muy contentos, la labor que hace Operación Sonrisa es de mucha satisfacción para todos los hondureños y pues Banco Atlántida a través del Fondo Cultural Banca Clan nos sentimos pues orgullosos desde el 2014 apoyando las brigadas médicas. En nuestro último evento pues logramos superar la meta que eran 30 operaciones y logramos recaudar para 79 cirugías y hoy pues ese granito de arena ha sido entregado y pues nos sentimos realmente orgullosos. Una vez más estamos muy contentos de estar apoyando las misiones de Operación Sonrisa, ya son 8 años en los que Loto y Operación Sonrisa están cambiando la vida de muchos niños y adultos a nivel nacional. En esta oportunidad estamos con nuestro juego jugadita. Por tan solo 10 lempiras usted puede abocarse a cualquiera de nuestros puntos y pedir jugadita. Puede ganarse desde 10 hasta 1000 lempiras y estará apoyando a Operación Sonrisa. Grupo Flores, una empresa líder en la industria automotriz, se suma a la primera misión del año de Operación Sonrisa a la misión número 80 y el día de hoy hicimos un importante donativo de 8 mil 500 dólares, equivalente a 17 nuevas sonrisas para pacientes con labio leporino y paladar hendido en el país. Realmente esto reafirma el compromiso de Grupo Flores, una empresa socialmente responsable, comprometida con el desarrollo económico, social y ambiental de Honduras. Si conoce a alguien que padece de labio y paladar hendido, cuéntele que los voluntarios de Operación Sonrisa pueden hacerlo sonreír. Con apoyo de mis compañeros Luis Fiallos en cámara y Jeffrey Moncada en edición para HCH Noticias, Stephanie Rivera.